¿Quiénes son las personas heridas y cómo se presentaron estos ataques? Bueno, hay dos lesionados, todo parece ser que es por ajuste de cuentas, por distribución de sustancias alucinógenas y estamos precisamente determinando las personas particulares y los autores intelectuales y materiales de los cuales se presentó estas lesiones el día y anoche en el barrio Gaitán y el barrio La Paz. ¿Cómo se presenta el ataque? Precisamente, con arma de fuego, donde una persona llega e intimida a las otras personas y parece ser que por venganza o por tratar de ajustar cuentas entre ellos, impacta contra la persona y le causa algunas heridas, no son graves, pero le causa algunas heridas a las dos personas. ¿Las personas heridas presentan antecedentes? Sí, presentan antecedentes por fabricación y sustancias alucinógenas, tráfico de fabricación de sustancias alucinógenas y estamos investigando y cotejando con la Fiscalía General de la Nación a ver si presentan algún tipo de delito o antecedente más.